para que ya se esté socializando con los operadores cómo va a ser el servicio, la capacitación, el reconocimiento de las rutas para que los lleven a hacer los recorridos de cómo van a ser y básicamente es lo que falta para el arranque nos platicó el director que ha tenido muy buena coordinación y muy buena comunicación con los directores de obras, con el director de obras con la directora de tránsito para coadyuvar a estas actividades que se necesitan que son realmente sencillas, no requieren alguna cuestión mayor por ejemplo no solamente la señalización de dónde se van a realizar las paradas de estas unidades y también se acordó, se hizo un acuerdo al interior de la comisión solicitarle a la dirección de comunicación social colaborar con recabar la información sobre la ruta, sobre los horarios, sobre la ubicación de las paradas para que nos pueda ayudar a difundir a través de los diferentes medios de comunicación a través de un boletín cómo es que va a estar operando este servicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!